Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas conciliar en el CONCAR las cuentas por cobrar. Primero vamos a ver cuáles son las cuentas por cobrar que aún están pendientes. Vamos aquí a análisis de cuentas, documentos pendientes y nos vamos a esta opción por anexo documento. Hay otras opciones pero yo te recomiendo esta de aquí. Aquí marcamos la opción pendientes, la fecha en este caso al 31 de mayo de 2022, ingresamos la 12.12.01. Vamos a cobrar todas las que están en moneda nacional. Hacemos nuestro reporte, podemos verlo aquí en pantalla o en todo caso en un Excel. Y aquí cuando se realiza la importación masiva, así como te había explicado en un video donde te muestro cómo realizar la importación masiva de tus movimientos bancarios. Te sale así esta opción, el anexo 00 que son clientes varios, aquí lo indica. Y tenemos como puedes apreciar un ingreso de 10.325. Pero este ingreso pertenece a esta factura, aquí está 10.325 que pertenece al cliente que mostramos aquí, la factura 441. Entonces lo que vamos a hacer es la conciliación de esta factura que tenemos aquí por cobrar y tenemos el ingreso de dinero, pero que aún no ha sido relacionado con la cuenta o con la factura correspondiente. Bien, vamos aquí entonces a otro concar y aquí en este concar vamos a realizar el siguiente reporte. Reporte, vamos a aquí libro, caja y bancos, libro, caja general o en todo caso libro, caja. Voy a esta opción, el mes que corresponde, 05, la cuenta 104, 101 y vamos a hacer un reporte en Excel. Aquí está todo lo que habíamos importado de forma masiva mediante el archivo Excel al concar de los movimientos bancarios. Podemos visualizar, de aquí está, vamos a ver 10.325 que corresponde al subdiario 21 05 0002, tal como lo podemos ver aquí en el estado de cuenta. Un ingreso de 10.325, entonces como ya tenemos este dato que corresponde al subdiario 21, al 05 0002, vamos a modificarlo aquí. Comprobantes, comprobantes, comprobantes estándar con conversión, nombración automática no, subdiario 21 en este caso, 05 0002. Ingresamos, reaperturamos nuevamente y aquí lo tenemos, está como clientes varios. Vamos a presionar al M, o en todo caso aquí en este botón, para modificarlo. Me pide el anexo, ese anexo lo tengo aquí en este concar, 10.325, aquí lo tengo el anexo, copiamos, pegamos. Es una factura, borramos ese dato y con Shift F1 buscamos la factura, aquí está, 10.325, la factura 441. Una vez identificado, presionamos Enter y nos vamos hasta el final. Seguidamente, ya tenemos guardado y vamos a finalizar nuestro comprobante. Comprobante finalizado. Vamos nuevamente aquí, voy a salir y voy a generar nuevamente el reporte. Y como puedes ver, ya se realizó la conciliación bancaria. Ya no tenemos el importe que estaba como clientes varios, ni tampoco tenemos la factura que estaba como pendiente de cobro. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Ya sabes cómo realizar la conciliación bancaria correspondiente a los ingresos o a las cuentas por cobrar. Cualquier consulta, déjanos en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a compartir los videos, a suscribirte al canal, a activar la campanita, que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Hasta un siguiente video tutorial.